Me dejé arrastrar por el huracán, acabé varado en un acantilado Pero el temporal ha vuelto a refiar, me ha dejado en cuero roto y magullado Nunca fui capaz de seguir la luz, preferir dando tu voz de un otro lado Aprendí a asumir mi peor virtud, no tener nunca un plan B para el fracaso Ahora sé viajar con lo opuesto y bien ligero de equipaje Me vas a encontrar allá abajo donde rompe el oleaje Antes de escupir, tuve que tragar y morder el hueso del remordimiento Ahora estoy aquí, me costó llegar, el peaje fue un durísimo escarmiento Quiero agradecer tanta generosidad y compromiso Sé bien que jamás te rendiste ni me diste por vencido Me cambié de piel y me va a inventar Me anticipé a los acontecimientos Me aburrí de mí, de mi estupidez Aborrecí mi cara en los espejos Capi-capí, cada tiro golpeando a contratiempo Lo peor de mí puede que quizás no haya barrido el viento ¡Suscríbete al canal!